En mi viejo San Juan, cuantos sueños volví En mis años de infancia Mi primera ilusión y mis frutas de amor Son recuerdos del alma Y una tarde me fui a esa extraña nación Fue lo quiso el destino Pero mi corazón se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós, 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 tu hija querida Tierra de mi amor Adiós, 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 mi diosa del mar Tierra de mi amor Llevo, pero un día volveré A buscar, mujer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Vámonos para el pecorrito Vámonos para el pecorrito Vámonos para el pecorrito Y no pude volver a San Juan que yo amé, pedacito de patria Mi cabello blanqueó, hoy mi vida se va, y a la muerte me llama Y no quiero morir, alejado de ti, cuerpo rico del alma Adiós, 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 morir, que querida, tierra de mi amor Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar Y después, pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez En mi viejo San Juan